¿Cómo atraer a los brasileños? Fundamentalmente la participación en la ABA, que es un evento importante en el cual nosotros, por primera vez, la provincia de Misiones institucionalmente va a participar. Nos parece que esto es esencial. Nosotros vemos que es muy importante, sabiendo la potencialidad de lo que podemos llegar a recibir de brasileños, como bien vos lo mencionabas. Y todos los demás eventos, nosotros creemos que promocionar el destino Misiones en Brasil es importante porque nosotros creemos que el brasileño nos necesita mucho. Y bueno, la idea es justamente tratar de participar, utilizar todos estos eventos y otros tantos que seguramente el año que viene vamos a reforzar más. Bueno, vamos a seguir, pero fundamentalmente lo que hicimos es acordar. Lo importante es que usted había garantizado la continuidad de la gestión anterior. Y le mencionaba a los brasileños simplemente porque justamente en la gestión anterior mencionaban los 12 millones de habitantes que tenemos acá del otro lado del río Iguazú. Curitiba, Porto Alegre, Camboriú en la zona del verano. Pero por lo que usted menciona, se va a encarar más bien el año que viene. Mire, nosotros, en primer lugar, debo decirles que acá hay una, está garantizada la continuidad de la gestión de lo que se vino haciendo desde el inicio de la gestión del gobernador Kloss. Nosotros hoy, este cambio, este enroque que hubo, creo que nos va a permitir, estamos en el umbral de tener una herramienta fundamental, que es el Ministerio de Turismo. Que para nosotros esto va a marcar un antes y un después. Y me parece que están dadas las condiciones como para seguir trabajando en estos destinos donde nosotros creemos que podemos tratar de capitalizar la mayor cantidad de visitantes. Nosotros estamos abiertos y seguramente vamos a ir buscando y redireccionando, ¿no es cierto?, todo ese esfuerzo para tratar de lograr que la mayor cantidad de turistas vengan a la provincia de Misiones. Y obviamente, el Brasil es uno de los destinos que nos interesa. Más bien, le mencionaba el destino de Brasil por Iguazú. Además, otra pregunta, Ministro. ¿Usted cómo se ve más bien el corazoncito? ¿Para dónde estira? ¿Para ecología o para el Ministerio de Turismo? No, mire, yo siempre estuve en ambas cosas. Estuve al frente, obviamente, del Ministerio. Usted bien sabe, el Ministro de Ecología, Recursos Renovables, Naturales y Turismo. Obviamente, al inicio de la gestión, siempre estuve al frente del área del turismo. O sea, soy el ministro responsable del área del turismo. Pero me manejaba con un subsecretario que era la cara visible, pero las decisiones las tomábamos entre todos. Siempre pasaba por el Ministerio. Siempre pasaba por el Ministerio. Obviamente, yo estaba en conocimiento pleno de las cosas que se hacían. De manera tal de que esto, realmente con un entusiasmo importante, porque obviamente es un nuevo desafío puntual. Y me parece que, teniendo en cuenta la potencialidad de lo que queda por hacer, creo que nos pone muy contentos y con mucho entusiasmo de trabajar y poner todo de sí, digamos, de mí, como para poder lograr los objetivos que nos hemos trazado. Bien. O sea, que está a disposición de lo que le diga el Gobernador. Totalmente. Y bueno, ya articulando las acciones con el sector privado, que es lo fundamental para nosotros. ¿Cómo encontró el sector privado, dadas las condiciones de que Iguazú siempre reclamó un poquito de atención de la provincia? ¿Lo logró ahora con estas mejoras que se están haciendo? ¿Cómo encontró el empresariado? Mire, yo creo que el empresariado siempre va a estar en una posición donde la situación lo va a ir llevando de tal manera como para tratar de lograr beneficios que me parece que así debe ser. Una sociedad que no tenga aspiraciones de, digamos, de ir creciendo, de ir mejorando. Yo creo que ahí estaríamos preocupados. Me parece que se ha avanzado mucho. Hoy se está trabajando en la cuestión de lo que es la organización. Me parece que hoy están nucleados, están reconocidos institucionalmente. Y creo que eso es lo fundamental, porque cuando hay organización, cuando se está organizado, permite, ¿no es cierto?, poder trabajar y coordinar acciones, planificar acciones, ¿no es cierto?, de tal manera como para poder ir creciendo. Y bueno, nosotros el Estado Provincial facilita mucho cuando están, ahí los organismos están constituidos. Están constituidos, tienen agendas de trabajo, digamos, planes para llevar adelante y me parece que ese es el camino. Nosotros vamos a venir, siempre tuvimos la predisposición, pero sabemos que desde el inicio de la gestión le hemos puesto fundamental hincapié a lo que es Iguazú, propiamente dicho, no destino solamente a Iguazú, sino a lo que es ciudad de Iguazú. Y que nos parece que va a trabajar, tenemos que seguir trabajando en la medida que, de la manera que vinimos haciendo, tratar de jerarquizar. Ojalá que logremos un día de mostrar Iguazú, la puerta de Iguazú, soñada la puerta de Iguazú, ¿no es cierto?, para tratar de mostrar y que abiertamente nosotros podamos, orgullosos, ¿no es cierto?, y bueno, para lo cual estamos trabajando, haciéndole esfuerzo, invirtiendo, porque estamos poniendo mucho el tema de recursos, que es importante, y bueno, la decisión del Gobernador está ya a las claras, creo que demostrado, y bueno, y nuestro trabajo que queda por hacer seguramente va a depender del éxito de toda esta, de la manera que nos pongamos de acuerdo. Ministro, por último, el Gobernador siempre mencionó los cuatro ejes esenciales, los cuatro destinos, Cataratas, Moconá, el Parque Temático Santa Ana y también las reducciones de San Ignacio. Continuamos. Continúan con eso. Además, otra cosa, eso le interesa muchísimo, principalmente, insisto, con los brasileños, pero ¿de qué manera el Gobierno Provincial puede aportar a que este corredor turístico sea un poquito más fácil para los brasileños pasar, por ejemplo, por acá, por la frontera? Yo sé que están trabajando en eso. Bueno, yo te debo decir que nosotros hemos disparado ya un mecanismo con los países vecinos. Ustedes recordarán, hace pocos días se firmó el convenio con lo que es Emposada, con la República del Paraguay, entre el Gobierno de Itapú y el Gobierno de Misiones, con la tarjeta fronteriza, digamos que esto va a permitir. Y bueno, la idea es avanzar también, trabajar acá en lo que es la relación con el Brasil. Sabemos que esto es importante para facilitar, para que sea más rápido, para que sea accesible, menos burocrático, porque nos parece que estas son cosas que tienen una incidencia directa. Si nosotros burocratizamos todo lo que es el tema del paso fronterizo... Afecta directamente el mercado. Afecta directamente y resulta que, flaco a favor, le estamos haciéndonos, ¿cierto?, a todo el esfuerzo que hacemos. De manera tal de que estamos trabajando, es intención de este Gobierno, facilitar todo este tipo de cuestiones para que se agilicen esto. Y bueno, creemos que lo vamos a lograr en la medida que sigamos trabajando como lo venimos haciendo. Ministro, muchísimas gracias. Gracias a vos.